Cada vez que no me miras a los ojos puedo ver Que tu cereza es cada vez más triste y ya no sé qué hacer Si esperar o quizás una idea estúpida me dé el poder De mirar a través de tu piel y decirte Grítame que no te puedo escuchar, miérdeme quizás ahora digas la verdad Mírame, con esto no vas a hablar, dime lo que quieres y no quieres Te puedes marchar Como soy buena persona te daré otra oportunidad Si no la tomas cosa tuya pues mi vida la sigo igual Mil y un caminos a mi lado y yo te espero No me caes mal, pero el tiempo corre y te gustó este juego No me caes mal No me caes mal No me caes mal Grítame que no te puedo escuchar, miérdeme quizás ahora digas la verdad Mírame, con esto no vas a hablar, dime lo que quieres y no quieres Grítame que no te puedo escuchar, miérdeme quizás ahora digas la verdad Mírame, con esto no vas a hablar, dime lo que quieres y no quieres Te puedes marchar Y si no quieres te puedes marchar Y si no quieres te puedes marchar Y si no quieres te puedes marchar Chau